Tu padre lleva muerto 33 años. Toda la vida pensé que me había abandonado. Él hizo que mucho conocido ha abandonado. Y ahora es como si hubiese muerto un desconocido. Había pensado que tu padre era yo. El Alfredo, mi papá. Es un desconocido, pero es tu padre. Hasta hace dos días mi único padre era Alfredo. ¡No, no me toques!